Música Venga Pluto, vamos a despertar, que es día de pierna tío, que es día de pierna golfo Pluto, arriba campeón Mira chicos, el espejo de placer Señor Pluto, tenemos que levantarnos cariño, venga, vamos Bueno chicos, ya estamos activos, lleva un día en mi dieta Mira Pluto, tu primo, tu otro primo, Flamingo ¿Os parecéis eh? Sí, igualito Al lío, empezamos Estoy montando mi trípode de última generación, que es esto, que es la arrocera con una cazuela rarares Y aquí, obviamente, vamos a colocar la cámara Y nos queda un encuadre perfecto para grabar un día en mi dieta chicos Los peores huevos de la historia tío Aquí, para Youtube Olé Olé Al lío Mira chicos, se ha quedado aquí el ketchup sin azúcar, bueno sin azúcar light de la cena Con solo un 12% de azúcar, importante No sabéis a quién le encanta esto Ya veis Bueno, lo que tenemos aquí, señor Pluto Tu colega, plátano Mira cómo se le ha quedado la oreja el pobre, bruta hijo Ya está Y el poste, cuando salimos chicos, del pastillero mágico Vamos a coger una curcumina Q10 Ubiquinol Dos perlitas de Supermega 3, ¿vale? Dublado en EPIDHA No, esto no Esto es vitamina Si me lo puedo coger D3 Vamos a coger Una de B50 Vamos a coger una de C Vamos a coger un multivitamínico Vamos a coger un fustone Y estamos servidos por hoy Y por supuesto chicos, como siempre Os enseño cómo va este volumen masivo, ¿vale? Bueno, solo los 102-103 kilos en el gimnasio Ya con dos comidas, ¿vale? Y vaya, pues bueno Me veo grande Sí Y el aspecto, pues bueno Podría ser peor, la verdad No, no me veo nada mal Al final, ¿qué más que para la Liga Pro? Puedo salir hasta en 88 kilos Trillaba el fallo, ¿vale? Y este año salí en 81-82 O sea, son 6 kilos solamente en un año Es una burrada Entonces bueno A ver cuánto más sigamos que entre Bueno chicos Son la una y media, ¿vale? En martes Comida 2 ya ventilada, ¿vale? Aprovecho entre la comida 1 y la 2 Dejo normalmente dos horas y media Eso que es una buena panzada la 1, ¿eh? Pero bueno, dos horas y media Un poquito más, estoy muy lleno, ¿vale? Hago la 2 En este caso han sido nuevamente 100 gramos de arroz Con 100 gramos de aguacate Con 250 gramos en pechuga de pollo ¿Vale? Y nada, este tiempo he estado trabajando desde casa Porque al final Los martes generalmente necesito mucho tiempo Para todo el tema online Para trabajar en ello Porque en la tienda Como venía tanta gente No consigo sacar el tiempo necesario Entonces nada Me pongo ahora Me dedico el martes entero Al ordenador tranquilo en casa Y nada En la que haga esta digestión Que será una hora y media Más o menos Pues Me voy a entrenar Que me toca Cuadríceps Todo listo, chicos Para entrenar Mirad El protocolo de De suple ¿Vale? Esto no es ALC Es oxido en híptrico ¿Vale? Citrullina malato Y AKG ¿Vale? Tomaré 45 minutos antes Este es mi pre-entreno Que tiene 50 gramos en cicloextrinas Tiene 15 gramos en MAP Tiene 5 gramos en glicerol Y tiene otros 6-7 gramos en creatina ¿Vale? Este será mi intra En este caso ¿Vale? Nuevamente otros 40-50 gramos en cicloextrinas Tiene 15 gramos en PEPTOPRO Y tiene 5 gramos en leucina Y pues entrenamiento Mi peor comida Os reiréis Pero lo que peor llevo ¿Vale? Son 50 gramos en insolate Y 90 gramos en crema de arroz Esto queda como cemento ¿Vale? La bolsa de equipo, chicos Y al lío Todo listo, chicos Al lío Pluto, cuídame la casa ¿Vale? Te dejo el señor Homer ¿Bien? Chao, chao, gordito Chicos, el día de cuádriceps Es un estupendo día Para hacer un buen donut pump A 45 minutos del entreno ¿Vale? Chicos La hora de los cócteles Y el lío Cuádriceps Y femoral junto Tocar algo glúteo Y ya está Una horita Y fuera Bueno, chicos Yo estoy Entrenado Me hubiera encantado Grabar parte del entreno de pierna Pero Iba yo solo Y no creo que haya quedado muy bien Lo que he podido grabar Me refiero Por el final Me traigo el trípode Pero iba colocando la cámara En un lado Intentando grabarme Los planos me han quedado Como el culo Entonces, bueno Yo soy de la opinión Que de las cosas bien hechas ¿Vale? Antes que mal hechas Total, este es un vídeo De un día en mi dieta Entonces Tampoco vamos a hablar de tanta importancia Aparte de entrenamiento ¿Vale? Entonces por eso no vais a encontrar No os preocupéis Que haré un vídeo Único y exclusivamente De entrenamientos Por grupos ¿Vale? Uno de cuadrición moral Otro de pectoral Otro largo, etc ¿Vale? Lo trabajaré por supuesto Pero bueno No quiero meter en este vídeo Cinco minutos guarros Ahí entrenando De mala manera Que yo esté aquí Y el centro de la cámara Está aquí Por así decirlo Porque no Porque va a quedar Va a quedar feo Me he tomado el pre y el intra Me he duchado a todo correr Y me voy para casa A tomar el post Ahora vamos a ver Si la rata Me ha oído Normalmente si me ha oído Tiene que estar en En la alfombrita Que hay de abajo Ya veréis ¿Quién anda ahí? ¡Eh señor Pluto! Chicos pues ya en casa Me voy a hacer La comida post entrenamiento Que será La comida 3 ¿Vale? Como os he comentado 90 gramos En crema de arroz Sin azúcares ¿Vale? Y 50 gramos De isolate De vainilla Esta no la voy a acompañar De un platanito ¿Vale? Porque las sensaciones digestivas Están siendo bastante buenas Después de entrenar Tengo hambre Me he machacado mucho Haciendo pierna Y bueno Al final un platano Pues metemos otros 22-25 gramos De fructosa Sin cargar Sin cargar Sin cargar Sin cargar Que tenemos ahí Bueno chicos 3 y media Y lo duro el día Ya está hecho Yo llevo 3 comidas hechas Me quedan únicamente 2 Mientras estoy despierto Otra mientras duermo He hecho mi post workout Mi comida 3 Más platanito Me he quitado el entreno De pierna Que es lo peor del día Lo peor de la semana Eh sí Lo que vosotros digáis Un no pain no gain A todos os encanta hacer pierna Sí Y una polla A mí no Eh Me te revienta tío Que va Las sensaciones no son buenas Y nada El resto de la tarde Se lo voy a dedicar a trabajar Por eso estoy en casa ¿Vale? Para que no me entretenga nadie Ni nada Y pueda dedicarle un buen rato A todo el tema online Estoy Estoy En parte con proyectos nuevos Con todo esto Así que Os iréis enterando ¿Vale chicos? Así que nada A darle caña Y os enseño luego La siguiente comida Son las 6 y media chicos Llevo trabajando Son las 2 horas y media Desde que termino de entrenar Estoy agotado ya Y nada Me he tocado la merienda Y os voy a enseñar Lo que voy a hacer Súper sencillo Tipo el desayuno No me complico nada ¿Vale? Mira Lo que voy a hacer es Esto Esto En cero Estupendo Voy a echar 120 gramos ¿Vale? Así que dan 125 gramos En complex Y me voy a hacer Con leche entera Nuevamente Un batido De 2 cacitos De 50 gramos De isolate ¿Vale? A ver Esta misma Voy a tener A una gara Esta Que se mueve Este sí que es una gara Lo hizo Un montón de veces Un montón de veces Y casi se volviera No Mañana Nos viene el peso Si el squeak Es fake O es Original Vaya No se me apuro Tanto La batidora A todo visto Chicos Pues al leche Vea Mira Si tengo 120 gramos Flex Ya veis Al leche Tengo casi 500 Bueno Con la proteína Eso serán los 400 Digo yo Pasada Vale Aparte de esto Aparte de los cornflakes Me voy a comer Nueces No me quedan Así que voy a utilizar Pill butter ¿Vale? De Amish Esta es muy buena Y el sabor es impresionante 40-50 gramos ¿Vale? Con un poquito de alegría Cuidado que obierno Comida 4 chicos Es quick Flip ahí Llevo hoy como 5 horas En el ordenador Sin parar Así que Hasta las 8 y media Si voy a seguir trabajando Que me queda mucha faena todavía Y Me voy a jugar A no plantar los cereales Por encima del portátil Pero bueno Ya os contaré Si seguís un grito por ahí Es que me carga el portátil Y bueno Chicos La última comida del día La cena Comida 5 Bueno A excepción de la que Hago por la noche ¿Qué va a ser? Va a ser Pan ¿Vale? Una barrita Esta tiene No sé ni lo que pesa Ni me importa la verdad Pero vaya Una barra De la cual voy a sacar Dos bocatas Yo creo que son unos 150-200 gramos de pan Porque esto no Esta parte no habla de comer Que se me hace mucho Estoy un poquito Un poquito lleno Pero más o menos 150 gramos 180 de pan Ya tengo para la cena ¿Vale chicos? Esto lo congelo Y listo Ahora Viene la parte buena Que es El jamón ¿Vale? Este es un Que van a ver Que van a ver Los perros volando Al ver El jamón Este es un jamón Que me regalo Amix Por navidad Se me hace esta navidad Ibérico de bellota Y está Que te cagas Lo que pasa es que No tengo No tengo para cortarlo Y bueno Lo hago Lo hago como puedo Así que Ya veis Vaya puta película Tío Tengo un cuchillo Que casi no corta Lo tengo hecho A trasquilones Y nada Aquí saco unos tranchetes Más que Más que lonchilla De jamón Entonces Al lío ¿Qué pasa? Que fue rojo Uy Podéis flipar Esto es cortar Lonchas de jamón Me da hasta asco Pero me lo voy a comer igual Cuando lo limpio Necesito un curso Esto de CFC De como cortaban Jamón en dos días Mira que profesional chicos Con plástico y todo Nada Nada lo impide Bajando Luego cuando partís la polla Porque me escribís Que soy Un burro Que no tengo la tablilla Esa para cortar el jamón Pero al final Me las tengo que Que arreglar Y esto va para Para la Despensa Esto de cortar el jamón De Nerovsky Y eso no se los come Ni el perro O sea Están Están malísimos Y paso totalmente Y con la pata Este jamón Que Tiene desde navidades Que se está cogiendo Y ya estamos Es un Jamón ibérico Pues no Obviamente Me lo voy a Me lo voy a Ventilar No es una diferencia Preocupante Cuando estás comiendo 6500 calorías El comer jamón O ternera La verdad No es algo que te Deba preocupar demasiado Flipáis Igual he cortado Medio kilo Y de aquí Van a salir 150 gramos Con suerte Después de Diseccionarlo Eso que hay de fondo Que lo veis Seguro Es el Pumba Mira Cash Ven aquí Pumba Ven aquí Pumbita Mira Mira la Pumba Pumba Aguante El jabón Venga Ahí está Pero es que respira Que da gusto ¿Sabes? Entreés y el Pluto Son la alarma Antirrobo De la De la casa Vamos a entrecordar El jamón Y levantar El perro Tío He hecho El entrenamiento De hoy del día Aparte la pierna Esto casi está La cosa más fea ¿Qué te ha pasado? La moncita Dinamita Como no Liando la petarda Que ya Le habrán mordido Un pie O algo eso ¿Qué te ha pasado? Te están atacando ¿Te están atacando? ¿Qué te muerden? Te quieren tirar la comida Ah Pues no le dejes Dale lechuga No es vegano ¿Es vegano el perro? No, pero yo no hace Claro Lo que oscuro Tío Está llegando el punto Ya que tengo la comida Que me sale por Por las orejas Y Os juro A este nivel Es infinitas veces peor Hacer una fase crecimiento Fase volumen Y zampar Lo que tienes que zampar Me refiero Que te comas 6.000 calorías Un día Es bravo Porque Palmadita la espalda Que te comes dos días También Pero cómetelo tú 4 o 5 meses 6.000 calorías diarias Es un puto infierno Quiero pasar Mucho mejor Pasa moncita Es mucho mejor Estar en definición Hay que pasar un poquito de hambre Que es como una prepamada Todo el día Es una cucharita De la mía Muy bien Dinamita Mueve el culo Casi Esto no se puede ni comer Tío O sea Flipad Yo he partido Medio kilo de jamón Y me he quedado Con 100 gramos Siendo Siendo muy generoso Me voy a tragar Los map con ellos O sea No voy a volver a sacar La pata de jamón Ni de palo Por encima Está mal cortada Por todos los lados Y me parece que La voy a mandar ya A jubilar a la basura Mira Mira la mierda Que me ha salido De todo lo que he partido ¿Sabes? O sea Flipad Y dejando blanquito Pero bueno Me voy a cerrar esto Me voy a cenar Yo creo que voy a meter unos Unos 7 gramos de map Más o menos 7,8 gramos de map Unas 5 5 pepas 5 pepitas Porque tampoco tengo mucha Más hambre Y de postre De postre Me toca Yogur griego Pero un yogur griego muy especial Os lo enseñé por Instagram Yogur griego A ver si enfoca la cámara Caducao Hace un mes Del 20 Del 1 Estos chicos Si que son probióticos Y el resto son tonterías Yogur caducado Siempre La mentira Puede dar un cagalerón Que te cagas Pero bueno A mi no me da Y coger unos 200 gramos de yogur Con la cena que habéis visto Los 5 pepas de map El poco jamón Que se ha sacado De la pata esa Y los 150 de pan Así que con esto La cena Servida Chicos Y como Cuando me ancle en el sofá Después de cenar El bocato Y eso que os he enseñado No me levantaré Ni una grúa Voy a aprovechar Para hacerme El batido Que meto A mitad de la noche Son las 9 y media hora A las 10 y media Con suerte Estoy Cao Que me pongo una serie Y me quedo frito siempre Y lo que hago Es meter para un batido Que tiene 130 gramos De avena Molida Lo meto sobre la 1 2 de la mañana Tiene 50 gramos De isolate Y lo acompaño Con unos 40 gramos En nueces O frutos secos Pinicuatela Lo que sea Lo que sea Pinicuatela A la noche Trága tela ¿Sabes? Prefiero Nueces Que no se da De la papilla Esa en la boca Así que Nada chicos En este caso De Amix Oatmas Y 50 gramos De isolate Y hasta mañana Chicos Los suplementos De la cena ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pastillero mágico 15 minutitos Antes de la cena Vamos a coger Una pepa de estas Esto es NAC ¿Vale? En azatia cisteína Y unas enzimas digestivas ¿Vale? Esto me lo voy a tragar Ya me invito Y bueno Aparte de esto Vamos a coger una de Curcumina Que me quedo ya sin ella Esto es Q10 Zubiquinol Nuevamente Dos pérdidas de Omega Joder Tío bajo mínimo Tío En caso del herrero Cuchara de palo ¿Qué más me toca? Una de B 50 De Amix Por supuesto Vitamina C Un multivitamínico Y algo De Fistone ¿Vale? Y esto lo tomaré 10 minutitos después de la cena 10 minutitos antes 10 minutitos después Y bueno Que me quedara por decir Justamente antes de dormir Bueno, antes de irme a la cama Suelo tomar 2000 miligramos de triptofano Tomo 3 comprimidos en ZMA Tomo 200 miligramos en resveratrol Tomo 10 gramos en glutamina Y creo que es todo chicos Y creo que es todo chicos